Yo estoy hablando del público, el público o la acción o a él, es lo que yo estoy preguntando. No, 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 es una pausa. No, yo iba a decir, ya no lo voy a decir. Póngame la nota del señor mío. Ay, Dios. Me escribió durante toda la mañana porque me he sentido muy mal, muy, muy frágil porque yo decidí de verdad, o sea, hacer el alto. Y yo delgado, bajo, de estatura baja, o sea, pensé que me iba a matar y que ver esa reacción violenta de él, yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo fui con toda la buena intención, con toda la buena onda, con toda la educación, hacerle una sencilla pregunta y él podía contestar de una manera educada? Pero vimos la reacción que está en las redes sociales. ¿Sí saben cuál fue una de las preguntas que le hizo Luis? ¿Cuál? Ronald, ¿cómo está tu corazón? Y Ronald le dice, no sé, no me puedo ver por dentro, asumo que viene, o sea, no tiene taquicara. Entonces, si va a preguntarle tontería y le preguntó una tontería y sin embargo se la respondió, no entiendo la opción. Yo vi el extracto en donde está subido y le pregunta, ¿cómo está tu corazón? O sea, si le pregunta tontería. Es más, cuando le preguntó eso, él como que lo miró y le dijo, seguro esta es tu, en su mente, seguro esta es tu pregunta. O sea, si él, si él realmente estuviera en contra de él y estuviera dentro de todo el show que está haciendo, ¿le hubiera respondido? Simplemente no. Claro. Pero viene y le pregunta tonteras, le va a responder tonteras. ¿Sabes qué? Yo creo que, a ver. ¿Cómo está tu corazón? Esto es de parte y parte, chicos. Yo no creo que el que él imite, que era lo que iba a decir antes de que se interrumpieran, yo no creo que esté bien que él imite algo que se debe respetar. La inclinación sexual de cualquier persona, pues uno tiene que respetar. Yo no voy a decir que es homofóbico porque no lo creo del señor Ronald. Me parece una persona que sabe discernir y sabe respetar eso de ahí. Creo que más bien se dejó llevar por la emoción en ese momento. Exacto. Y cayó en el juego que los reporteros querían que caiga. Y hay que hacerse cargo de eso. Exacto. Y hay que hacerse cargo de los actos o de lo que uno hace. En todo caso, esa parte a mí no me gustó. Yo no creo que esté bien porque... Pero le salió bonito. Ah, o sea, no le salió feo. ¿Bien actuado o mal actuado? Pero lo actuó bien, esa es la realidad. Pero sí creo que tiene que hacerse cargo de esa parte, pues que es evidente que estás hiriendo la susceptibilidad de mucha gente. Como homofóbico no lo creo, porque cuando tú eres homofóbico, tú no soportas eso, nadie estás en contra de todo el mundo. O sea, la cita tiene que hacer el show. Porque no es lo que vimos de eso. Porque, a ver, señores, también nosotros nos estamos... Nosotros, como por ejemplo, nosotros como panelistas nos ganamos una fama. Quizás yo, por ejemplo, lo que usted dice, Maluli, quiero ver con quién se pelea el aganchoso. Ya esa fama me la gané. Me tengo que hacer cargo de lo que yo hago. Claro. ¿Ok? Si mañana yo voy y me dicen, alguien me invita a un programa y una persona se quiere salir y me dice, ¿sabes qué? Me quiero salir porque me parece peleona. Claro, cada uno tiene su etiqueta. Yo me hago cargo de eso y le digo, está bien. Porque quizás a ella no le gusta. Y está bien. Ni me preguntan cuál es el tema. Entonces, la cita también se tiene que hacer cargo de algo que lo conoce toda la gente del medio. Toda la gente del medio sabe que la cita muchas veces inventa cosas, muchas veces es muy insidioso, y le gusta hacer el show. Es una realidad. Y esa fama se le ha ganado la cita. Entonces, cuando tú te ganas una fama y una persona no te quiere dar una entrevista porque sabe que vas a hacer una novela, porque es lo que hace la cita siempre, y por eso está en blog en todas las páginas, o me equivoco. No me estoy equivocando en eso. Entonces, esa fama ya se la creó la cita. No creo que somos fobia. Creo que ya él está cansado de este tipo de cosas. No sabemos. Ojo, no sabemos si en algún otro momento ha habido ya un tropiezo entre ellos dos, o si ya en algún momento cualquier reportero le pudo haber escrito y a lo mejor le dijo, sabes que no te voy a hablar de esto, como igual lo hizo ahí. Y lo único que pide el señor Farinha es, ok, respeten esta parte porque no quiero hablar de mi relación y se la tiene que respetar. No me respondió. Yo lo comenté en el programa. Claro, tú lo analizas porque tú llevas la información. O sea, el periodista, el reportero va al campo, hace la nota. No quiere hablar, no importa. Fuimos a buscar a Ronald para que nos hagan. Y habla lo que quieras. ¿Será que no regresó? ¿Será que las cosas? ¿Será que hay condición? Pero es una pregunta. Puedes elugurar de todo lo que quieras. Usted dijo que estaba mal la actitud del señor Ronald, sin embargo, le dio una buena calificación por la actuación. Entonces, quiero que repita, por favor, la escena. En pantalla compartida, como estábamos hace un segundo, vendría a ser la actuación del señor o el caballero Luis Rúa. Póngamela para que interpreta usted. Ustedes van a analizar lo que le enseñaron, actuar. Quiero saber qué opina usted de la actuación de Luis Rúa. A ver, ¿cree que Luisito actuó bien o no actuó bien? Querido Luisito, creo que has caído en algo que siempre te dije yo, no caigas en ese juego, no lo caigas. Y siempre te doy el consejo, ¿por qué? Porque te quiero, me pareces una persona que realmente trabaja diario por surgir. Pero jamás puedes caer en que la gente te use, porque lo que están haciendo ahí es usarte. Usarte a ti para ellos vender una noticia en contra de Ronald. ¿Está claro que es así? Entonces, para mí no era necesario, ojo, para mí, a lo mejor para ti es que yo te lo respeto. Para mí no era necesario eso, que tú vayas y que te victimices. Te califico como una actuación, no te creo, no te creo que hayas sido tan láser. O sea, que no ha aprendido bien de aquí. No ha aprendido bien, porque yo no creo que lloró todo el tiempo, mi querido Luis. Y no se le dieron en los comentarios, que empieza llorando y no le salió la lántima y después se le fue, ya se olvidó que tenía que llorar. Y no se desmayó, no le enseñó la parte de la desmayada. No, yo creo que cuando Lazito lo sentó ahí le dijo, tienes que decir esto, tienes que decir otro. Y Víter, Víter, tú también, tienes que decir esto, esto y el otro. Jamás. Él cogió fuerza, pero las fuerzas no te sostuvieron esas lágrimas. Los nervios le hicieron olvidar la parte de la actuación que le tocaba. Pero, ojo, Luisito es un buen chico. Es un buen chico. Hay que recalcar, es un buen profesional. Yo te quiero muchísimo, mi querido Luis, pero nunca caigas en ser usado. ¿Por qué? Porque ya te estás uniendo al grupito que nadie le quiere dar entrevistas. Ya, por ahora, es Ronald. Y solo espero que seas muy inteligente porque haces un buen trabajo en que no caigas en esas cosas que ya están los dos reporteros. Porque hay que decirlo, ellos están en esa lista. Que tú también vayas a esa lista que no le quieran dar reporteros porque tú eres un niño muy dulce que hace el trabajo muy bien. Qué pena. A eso les iba a decir. Qué pena. ¿Saben por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque yo hablaba hace mucho tiempo cuando Luis estaba aquí y Luis decía, Oh, yo quiero estar aquí, quiero estar en cámara, quiero estar aquí. Qué pena, Luis, porque con Mosquito Muerto conmigo no. Tú y yo nos conocen. Y muy bien. Póngale la cámara a eso. No, ahora. Mitá, mitad. Mitá, mitad. Cuando tú estás sediento de fama que quieres salir en televisión nacional, esto es lo que pasa. Te manipulan porque tú, como Mosquito Muerto, yo te vi anoche. Te dijo Ronald, no, tú querías copiar a Silvana Torres en su entonces. Te dieron tu merecido y bien dado. Qué pena que te dejes utilizar por la cita porque eres la mente macabra de todo esto. Esto es una realidad. Que tú por tres minutos de fama, señal abierta, hagas este drama horrible, pésimo, porque ni sabes ni actuar. Te dejes manipular porque te encanta que te manipulen. Qué vergüenza. Y como bien lo dice mi compañera Yomaira, piensa y que este sea el único famoso que se tenga ahí. Corta eso desde raíz. Haz tus entrevistas como anteriormente las hacías. No te dejes manipular ni guiar por estas lacras de reporteros. Porque eso es lo que son estos niños, unas lacras y bien merecido todo lo que le dice el señor Ronald Farina. Yo lo único que puedo decir respecto al tema es que por la consideración que te tengo, Luisito, analiza bien lo que estás haciendo. Analiza bien qué quieres hacer de tu profesión y cómo la quieres llevar. ¿Por qué lo digo? Porque sí, como le acaban de decir mis compañeros, tú eres una persona muy dulce, una persona muy linda, un chico muy trabajador. Y de hecho cuando yo estaba en Soy, un día me fuiste a hacer una entrevista y estuviste, bueno no solo a mí era la entrevista, creo que era alguien más. Pero no te la dieron. Estuviste desde la tarde, porque yo te vi cuando llegué, casi 5 de la tarde, hasta las 7 y 10 de la noche, parado afuera de TC para buscar una nota. No te la dieron y mi esposo me fue a ver ese día y mi esposo me llamó al teléfono y me dice dale una nota a Luisito, porque me dice que le hacen falta notas y que él tiene que cumplir con una cantidad de notas para su programa. Y yo bajé, abrí la puerta del carro y te di la nota. A pesar de que sabía que me podían llamar la atención por tu actitud, porque obviamente te portaste educado y obviamente entiendo que es tu trabajo. Entonces, ¿qué hice? Te di la nota, porque entiendo que tienes que cumplir con algo, pero no seas diferente, no cambies, porque creo que era tu esencia. Eso de ser un chico dulce, un chico amable, un chico respetuoso al momento de hacer unas preguntas. Mi esposo tampoco le gusta dar entrevistas, sin embargo, te bajó el vidrio, te habló, te dio la nota, sacaste la mitad de la nota, la mitad que no te sirvió, que él quería hablar. No la pusiste, no importa, pero te la dio. ¿Por qué? Porque la hablaste con educación y respeto. Entonces, no pierdas la esencia que tienes, Luisito, porque de verdad nosotros te consideramos mucho, trabajaste mucho tiempo con nosotros y nos parece que eres un chico que tiene mucho potencial. Bueno, yo lo único que voy a hacer ya no en lo personal, porque mis compañeras te han dado la recomendación, sino en lo profesional. Luisito, no preguntes tonteras cuando tienes a un entrevistado ahí. No seas improvisado. La gente preparada va. Es fácil. Hoy voy a ir a un evento, están talas personas. Si esperaste a la salida, ya viste quiénes entraron. Entonces, me tomo cinco minutos para la salida que vienen. Ven, voy a Instagram, voy a... Veo preguntas que realmente te puedan sumar a ti como profesional y aportar a tu programa. Pero de eso, de improvisar y preguntar toda tontería, no te va a sumar. Así que, ojo con eso. Hay que preparar preguntas, hay que demostrarse profesionalmente y no hay que prestarse para ser un payaso títere en situaciones que no te van a sumar. Deja, deja de ser un títere de personas que ni siquiera su vida la pueden manejar y ahora quieren manejar la tuya.